Vamos a informar básicamente de un par de asuntos que se tratarán el próximo viernes, el día 22 de febrero, en el Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Estos dos asuntos de los que vamos a informar, básicamente de lo que se trata es que se va a proponer al Consejo de Gerencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo, se va a proponer dos nuevas modificaciones del actual Plan General de Ordenación Urbana. Dos nuevas modificaciones del actual Plan General de Ordenación Urbana. La primera de ellas va a consistir o va a suponer una ordenación sobre los usos y obras permitidos en los edificios catalogados de la ciudad de La Bacete. Pues bien, el objetivo de esta modificación es doble. Por un lado, se pretende adaptar los grados de protección contemplados en nuestro vigente Plan General a los niveles establecidos en el Reglamento de Planeamiento Urbanístico de Castilla-La Mancha. Y, por otro lado, lo que se pretende con esta modificación que vamos a proponer es unificar, flexibilizar y establecer de manera objetiva el régimen de usos y obras permitidas en los edificios incluidos en el catálogo de bienes protegidos conforme a su grado de protección. Y lo explicaré porque entiendo que los temas urbanísticos siempre son complicados. Actualmente, las contradicciones que han venido existiendo en la aplicación de la normativa respecto al régimen de usos y obras que se permiten en edificios catalogados, así como el carácter restrictivo, ha dado lugar a que muchas veces no se intervenga en el patrimonio existente, es decir, que no se intervenga en esos edificios, con el consiguiente deterioro del mismo. Por tanto, en lo que se refiere a las obras, que es la primera de las cuestiones que se pretende tratar, lo que se refiere a las obras, lo que se pretende es flexibilizar el régimen de obras permitidas, de tal forma que se sepa exactamente, que se acote exactamente las obras admitidas en cada uno de los edificios protegidos, de tal forma que estas obras no desmerezcan ni los valores protegidos ni afecten a los elementos constructivos ni los elementos a proteger en esos edificios. Es decir, se trata de que queden claramente definidas cuáles son las obras permitidas en los distintos edificios en función del grado de protección que tengan. Existen tres grados de protección, protección integral, protección estructural y protección ambiental. Pues bien, se pretende que estén claramente definidas las obras que se pueden realizar y que, además, esas obras se acomoden a lo que establece el actual reglamento de planeamiento. Antes existían ciertas disonancias, pues bien, lo unificamos para estar acordes con el reglamento de planeamiento urbanístico de Castilla-La Mancha. Y la segunda, que es la más importante, lo que pretende es que, en cuanto al régimen de usos, se permita que los edificios catalogados puedan tener el uso de la norma zonal donde se encuentren ubicados. Y me voy a explicar. A diferencia de antes, o de la situación anterior a esta propuesta, los edificios protegidos debían mantener siempre el uso existente y el uso que tenían originariamente. Pues bien, lo que se pretende con esta normativa es que esos edificios protegidos puedan incorporar usos de las zonas donde se encuentren ubicados, porque puede ocurrir o se puede dar el caso de que muchos edificios tengan un uso que está obsoleto y que no se puede llevar a cabo, con lo cual, si no se permitiese un nuevo uso de ese edificio protegido, pues al final acabaría deteriorándose. Por tanto, lo que se pretende es implantar usos que mejoren o revitalicen esos usos obsoletos, que a día de hoy son obsoletos o pueden ser obsoletos y pueden resultar beneficiosos para el mantenimiento y conservación del edificio. Podemos poner un ejemplo por si alguno… voy a poner un ejemplo de una ciudad que no es Albacete. Pongamos, por ejemplo, Toledo, las Cortes de Castilla-La Mancha. Las Cortes de Castilla-La Mancha están en un… me parece que es un monasterio, están en un antiguo monasterio, ¿vale?, ubicadas. Pues bien, en Albacete el uso primitivo o el uso originario sería el de uso religioso. No se podría destinar a uso administrativo. Pues bien, si alrededor hay edificios administrativos, pues ese edificio que tenía un uso, es un edificio catalogado, que tenía un uso religioso, pues se pudo destinar, en este caso, a parlamento o a uso administrativo. Un parador, pongamos, parador de Chinchilla, que en vez de Chinchilla estuviera en Albacete. Eso originariamente era un uso militar. Sin embargo, no se podría destinar a parador si no, si se mantuviese el uso originario. O pongamos un edificio catalogado en el centro de Albacete que tuviese un determinado uso. Y resulta que lo que hay alrededor es todo comercial. Pues si el uso originario no coincide con lo que hay ahora mismo, o sea, si el uso originario era distinto, por ejemplo, del uso comercial, pues ahí no se podría poner un comercio. Pongamos, por ejemplo, todo esto sin perjuicio de que se debe conservar el edificio con las mismas condiciones, con la misma estructura, con todo. Con todo, estamos hablando de usos. Entonces, de lo que se trata es de permitir que aquellos usos obsoletos de edificios catalogados, que el uso originario fuera obsoleto, pero que se permita que si en la norma zonal, es decir, si en la zona de alrededor del edificio existen usos que son compatibles con el edificio, pues se puedan adaptar esos usos al nuevo edificio, de tal forma que los propietarios de los mismos puedan revitalizarlos o puedan usarlos. En fin, he querido poner un ejemplo de otras ciudades porque no se malinterprete por si pongo un ejemplo concreto de la ciudad de Albacete, un edificio concreto de la ciudad de Albacete. Pues bien, esta va a ser una de las próximas modificaciones que se van a elevar al Consejo de Gerencia. Definir claramente las obras que se pueden realizar en los edificios protegidos y permitir el uso de esos edificios conforme al régimen de la norma zonal donde se encuentran ubicados. Y en cuanto a la segunda propuesta que vamos a plantear en el Consejo de Gerencia, que es una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, lo que pretendemos es resolver una omisión tanto del plan del año 1998 como del plan anterior del año 1985. Y afecta a las pedanías, concretamente afecta a los polígonos ganaderos de Aguas Nuevas y el Salobral. Y lo voy a explicar. En los años 70, el Ministerio de Agricultura construyó en las pedanías de Aguas Nuevas y el Salobral, construyó unos polígonos ganaderos. Sin embargo, eso se hizo en suelo rústico protegido. Y ni el Plan General del año 1985 ni el Plan General del año 1988 cambió la clasificación que tenían esos terrenos. De tal forma que, debido a una omisión en aquellos momentos, cuando se hizo esos dos planes generales, esos polígonos que ya estaban hechos, en su día me parece que fue el IRIDA, que era un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, pues bien, esos polígonos no se incluyeron como polígonos industriales con la clasificación de polígono industrial, de suelo urbano, etcétera, sino que se siguieron manteniendo como suelo rústico protegido. Ello ha llevado a que hasta la fecha hayan existido muchos problemas en esos polígonos, por ejemplo, para conceder licencias, que no se pueden conceder, etcétera. A pesar de que en dichos polígonos existen naves, existen industrias y que, además, es conocido el interés que tienen los propietarios de dichos polígonos de revitalizarlos. Además, esos polígonos se están deteriorando y existe interés por parte de los propietarios de las parcelas existentes en los mismos, de desarrollarlo y de que puedan ser en un futuro un polígono ganadero, un polígono industrial en definitiva. Por tanto, cuando conocimos este problema, buscamos distintas alternativas para resolver el mismo. Y de las distintas alternativas que tuvimos, vamos, de las que tenemos, vamos y que las exponemos en el próximo Consejo de Gerencia, proponemos, según los informes técnicos, la que consideramos que es más sencilla, que es modificar el plan general para clasificar esos polígonos, el terreno donde se ubican esos polígonos, como urbano, suelo urbano no consolidado, de uso industrial. Y vamos a definir su ordenación estructural, para que, posteriormente, los interesados y los propietarios de los terrenos ubicados en esos polígonos lo puedan desarrollar y llevar a cabo una ordenación detallada y puedan completar la urbanización, si lo consideran conveniente, para que se pueda completar esa urbanización, mediante un plan especial de reforma interior, mediante un PERI. En definitiva, lo que posibilitamos es que, al clasificar esos suelos o esos terrenos como suelo urbano no consolidado, de uso industrial, se puedan desarrollar, posteriormente, por los propietarios de los mismos, algo que, actualmente, en suelo rústico protegido, no es posible. ¡Gracias!